jueves 25 de mayo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenos días, buen jueves para todos, un gusto, un verdadero placer encontrarme con ustedes como es habitual todos los días aquí en esta audición que se llama La Verdad de la Milanesa. Hoy un día es muy especial. Mi nombre es Jorge Bonica, director del Semanario El Bocón y soy absolutamente responsable de lo que estoy diciendo en esta audición. Les decía que es un día muy especial porque hoy está saliendo ya a la calle, ya está prácticamente en todos los kioscos de Montevideo el Semanario El Bocón en la edición 1080, ¿qué la tiró? 21 años, pasamos los 21 años sacando el Semanario El Bocón contra viento y marea. Conversábamos ayer con mi señora con Mirta y recordábamos tantos y tantos años de lucha, ¿no? De lucha de todo tipo, inclusive la lucha física que nos va debilitando de alguna manera, ¿no? Tantos años en la motito repartiendo el Semanario, aquellos días de viento y de lluvia y frío, ¿no? Terribles y los calores de Ribera, de 40 grados en Ribera, que son tremendos, ahí dándole duro sin parar para poder cumplir con todos nuestros suscriptores, nuestros clientes, muchos de ellos amigos que esperaban con ansiedad la llegada en la motito y nos ofrecían siempre un vaso de agua, un vaso de Coca-Cola, algo para comer, increíble, increíble la comunión que había y hay entre tanta gente. Hoy recordamos inclusive que hay centenas, cientos de suscriptores que llevan los 21 años limpitos de suscriptores del Semanario El Bocón recibiendo estos 1080 ejemplares. Y el otro día nos llamaba un señor en Minas a decir que tenía todos los ejemplares del Bocón que él había guardado, uno por uno como una reliquia. Así que a todos ellos muchas gracias. A pesar del esfuerzo, uno tiene muchísimas veces muchos dolores de cabeza, muchos golpes, muchos ataques, ataques en la cual uno no puede hacer nada. Creo que una de las cosas más difíciles que están pasando en Uruguay es la falta de justicia, la falta real de justicia en nuestro país y las demoras y la burocracia en las justicias. Hace poco tiempo me hicieron llegar a una sentencia de un tribunal de apelaciones donde tres ministros fallaban sobre un caso y la doctora Graciela Gatti, que era la que firmaba la sentencia final, la resolución final del tribunal de apelaciones en lo penal, decía que la prueba que había presentado la persona donde pedía se investigue y se podía probar su inocencia, estaba basada en el semanario del Bocón y había presentado una edición de nuestro semanario donde hacíamos una denuncia concreta con todas las pruebas, con los nombres y sin embargo el tribunal de apelaciones hizo una sentencia que decía que dadas las características especiales y la poca credibilidad, características especiales y poca credibilidad que tenía nuestro semanario, mantenían la sentencia en primera instancia. Es decir que porque ellos, estos tres señores, a quien respeto, mire que yo respeto, no estoy diciendo nada contra ellos personalmente, pero yo me pregunto cuál ha sido la característica especial que ellos vienen en el Bocón, decir la verdad, jugarse la vida, señalar a los corruptos y en lugar de tomar el Bocón para investigar a ver si lo que nosotros publicamos es cierto o no es cierto, no, se jactan de tener un criterio, a nuestro entender equivocado, pero quisiera saber de dónde lo sacaron, por qué lo sacaron, en qué se basaron para decir que nuestro semanario del Bocón, dadas las características especiales y la poca credibilidad. ¿Quiénes son? ¿Qué tienen? ¿Qué iluminados son? ¿Son Dios? ¿Qué son? Para poder descalificar al semanario del Bocón sin siquiera investigar lo que decimos. Entonces, ¿por qué no nos hacen un juicio? ¿Por qué no nos hicieron un juicio sobre ese semanario del Bocón y nos metían presos por mentirosos, por decir una mentira, porque saben que es verdad? Entonces, ¿cómo para creer en la justicia? El Poder Judicial es una cosa, para cada fiscal y cada juez, que te digo la verdad, uno no sabe qué decir. Tienen expedientes apretados, asintestados en el juzgado, años y años y años, y así van. Pasan hasta que al final lo archivan o no hacen nada. ¿Por qué no hacen nada? ¿No tiene que tener un plazo perentorio para resolver una denuncia en el juzgado? ¿No? ¿Por qué no? ¿Qué somos los uruguayos? Hay uruguayos de primera, de segunda, de tercera, que están esperando para entrarle duro al tema Pluna. Nos mintieron en la cara. El presidente José Mujica es responsable de la estafa que nos hicieron con el remate, ese inventado que hicieron de los aviones de Pluna. sabía perfectamente, lo había manipulado todo y arreglado todo con López Menas, que se dan el lujo de traer a este caballero de la derecha, sentarse así, televisarlo inclusive, tomarnos el pelo a todos los uruguayos y la justicia mirando para otro lado. Ustedes se dan cuenta que el rematador cobró 825 mil dólares por ese remate trucho, por 5 minutos de decir, y este levantando el numerito ahí, comprando los 6 aviones de 115 millones de dólares. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Cuál fue la consecuencia que hubo de esa estafa que nos hizo López Menas y que nos hizo José Mujica? Esos son los responsables, esa es la cara visible. No, lo que hicieron fue procesar por abuso de funciones a Fernando Lorenzo, que no tenía nada que ver, y a Caloya, que tampoco tenía nada que ver. Que fueron dos giles que hicieron lo que tenían que hacer porque se lo pidieron sus superiores. Se lo pidió el presidente de la República José Mujica y se lo pidió el señor Danilo Astori y mandaron en cana a Fernando Lorenzo y a Caloya. Pero no mandaron en cana a Danilo Astori, al señor Luis Pesmena, al caballero de la derecha, al señor José Mujica. Ese fue el responsable. Hablaron y hablaron y buscaron la forma de salvar la ANCAP. No querían salvar a ANCAP, querían salvar el cuello de ellos, salvar el pellejo político del Frente Amplio, que ha ido fracaso tras fracaso. Y después nos forman a las U, a las U. Y tuvimos que escuchar a Mujica hablar maravillas de que los empleados lo iban y le dieron 15 millones de dólares, después 5 millones de dólares más. Nuestra plata, nuestra plata. Mientras tanto, yo recién hablaba con el cuidador de coche de supermercado de votos de la calle Bolivia y ayer hizo 330 pesos. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que estamos diciendo? Hablando de millones y millones de dólares que han tirado en forma irresponsable y delictiva. Se han conformado en una asociación para delinquir con nuestro dinero. Algunos roban bancos, estos nos roban a nosotros en la cara y no podemos hacer nada. ¿Dónde está lo que nos tiene que defender? ¿Dónde está ese juez que tiene que salir y decir no, señores, yo voy a trabajar y voy a enjuiciar y voy a investigar y voy a procesar y voy a condenar? Caiga quien caiga. ¿Dónde está? Acá lo hizo Pablo Eguren con los peiranos y se lo sacaron del ruedo a Pablo Eguren enseguida que demostró el coraje, a pesar de todas las presiones, de procesar con prisión a los peiranos. Y los peiranos ahora están sin antecedentes porque hubo una maniobra en el Parlamento con el señor Fernández, el doctor Fernández y están caminando por la calle como usted y como yo llenos de plata, con bancos encima, teniendo todo lo que tenían. Esa es la enseñanza que nos dan a todos los uruguayos. Eso es lo que tenemos que ver y aceptar. ¿Qué somos? Tarados. Tenemos que ser imbéciles para seguir confiando en esta gente, en este sistema político que nos viva dando cachetadas una tras la otra. Hay que decir basta. Tenemos que juntarnos. Y nos estamos juntando. Y nos tenemos que parar firme. Nos vamos a parar firme. No podemos permitir que sigan jugando con nosotros. Han destruido todo, absolutamente todo. Han destruido hasta la familia. Ya no hay familias como las de antes. Ya no hay familia. Ya no hay respeto. Ya no hay autoridad. Ya no hay educación. Ya no hay nada. Se ha terminado todo. Esta gente ha terminado absolutamente todo. Y tenemos que decir basta. Los uruguayos no podemos seguir esperando, mirando la luna, a ver si aparece quién. ¿Qué va a aparecer? ¿Qué va a aparecer? ¿Un marciano que va a venir acá? Hoy estaba hablando con un agente del Frente Amplio, amigos, y me decían que se estaba armando todo para que el próximo candidato a presidente de la República sea Danilo Astori. Ustedes se dan cuenta, señores. Danilo Astori, con casi 80 años, hablan de Mujica, que podría volver a ser. Pero, ¿qué estamos hablando? ¿Qué estamos diciendo? Ellos creen que somos estúpidos y parece que realmente lo somos. Tener que seguir soportando estos mismos personajes. Por favor, terminemos de una vez por todas. Hablemos las cosas claras. Digamos las cosas de frente, como son. Digámosles basta. No somos estúpidos y les queremos decir a ustedes que no estamos de acuerdo. Vamos a pararnos firmes de una vez por todas y terminar que en esta insolencia, esta falta de respeto a todos los uruguayos, a los que trabajan. No puede ser. Esto no puede ser. Se gastan la plata como si fueran, no sé, la tiran como si fueran caramelitos. Estaba viendo publicidades y me quiero morir. Resoluciones de publicidades que no puedo creer. Que la Intendencia de Maldonado dé publicidades. Resoluciones de 2 millones de pesos. 2 millones de pesos una publicidad. 1 millón de pesos una publicidad. Pero estamos todos locos. Realmente estamos todos locos. Gastando la plata del contribuyente de esa manera, mientras hay un montón de carencias que uno las ve. Caminando simplemente por las calles ve el estado de las veredas, la poca iluminación, la mugre y la basura que se amontona. Sin embargo, haciendo publicidades de 2 millones de pesos. Estamos todos locos. Y nadie dice nada. Y siguen los ñoquis colgados de las Intendencias. ¿Hasta cuándo vamos a seguir de esta manera? Debemos tomar conciencia. Debemos tomar conciencia. Debemos pensar. Aprender a pensar. Aprender a darnos cuenta de las cosas que pasan día a día en nuestro país. Del altísimo costo que tenemos todos los días con un estado que está absolutamente lleno de gente al pedo. Absolutamente lleno de gente, acomodada por la política. Solamente por eso que están lamiendo culo todo el día para entrar a la Intendencia, para entrar al Ministerio, para que sea un becario, para que sea una empresa terciarizada o una unipersonal. Todos se cuelgan del Estado. Terminemos de una buena vez. Quiero que la oposición se pare firme y diga basta de una buena vez. Que no sean cómplices de lo que está pasando. Que se pongan la mano en el corazón y digan no puedo seguir de esta manera. No se puede seguir gastando la plata de todos los uruguayos en forma tan irresponsable y delictiva. Terminemos de una vez con todo esto. El despilfarro del dinero público es el gran cáncer que tiene nuestra economía. Lo tiran, lo despilfarran y no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Porque el Poder Judicial no funciona, no controla, no investiga, no denuncia. Porque si lo haría, estoy seguro que se terminaba todo esto de una buena vez. Y si los medios de comunicación no estuvieran comprometidos y publicaran cada una de las fechorías que ocurren permanentemente en todos lados, tengan la seguridad que también por ahí venía la gran solución para todos los uruguayos. En otros países hasta presidentes han caído, han tenido que renunciar. Miren lo que está pasando en Brasil, miren lo que está pasando en Brasil ahora. Y sin embargo acá seguimos todos metidos en el mismo lodo, como dice Cambalache. Amigos, nos reencontramos mañana, que vamos a venir con más ganas que nunca, con el mismo entusiasmo, el mismo coraje, pero especialmente con mucha valentía y mucha sinceridad para decirles a ustedes que realmente se puede cambiar. Sí que se puede cambiar. Los invito a reflexionar, que pasen ustedes muy bien.